Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 26 de octubre ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Isaías, capítulo 40, versículo 28 Si puedes imaginar que algo tiene la capacidad de influir en Dios al punto de hacerle cambiar de idea, o obligarle a hacer algo que no tenía planeado hacer, o ser algo que no es, lo estás imaginando, sería más grande que Dios. Es una locura, absolutamente. ¿Quién podría ser más grande que el más grande? ¿Quién más alto que el Altísimo? ¿Quién más poderoso que el Todopoderoso? La fidelidad de Dios garantiza que jamás dejará de ser lo que es. Nunca dejará de ser quien Él es. Si Dios cambiara en algún aspecto, el cambio podría ir en una de tres direcciones. Tendría que cambiar de mejor a peor, de peor a mejor, de un tipo de ser a otro tipo de ser. Dios, que es absoluta y perfectamente santo, no podría ser menos que santo, así que no podría cambiar de mejor a peor. Como es absoluta y perfectamente santo, no podría ser más santo de lo que es, así que no podría cambiar de peor a mejor, y como Dios no es una criatura, no podría cambiar su ser. La perfección y fidelidad de Dios nos aseguran que jamás dejará de ser la persona que es, nunca será diferente de lo que es. Oh Jesús, tu nombre es inigual, tu gracia jamás nos fallará. Hoy, como ayer, el mismo, el mismo por siempre es. George B. Tune Oremos, Dios eterno, eres el mismo ayer, hoy y siempre. Hoy reposo en tu inmutable naturaleza y en tu carácter. Alabado sea tu nombre. Amén. 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 Gracias por ver el video